¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quieren desayunar? ¿Qué quieren? ¿Qué queréis? ¿Desayunar? Y por ahí viene el otro. ¿De quién es el cumple? ¡El tato Hugo! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades, cariñito! Una lama se enfoca y casi tiras la cámara, ¿eh? Es el día del tato. Sí. ¿De quién es el día? ¡Del tato Hugo! ¡Y quiero compartir contigo también! ¡Paco, es muy temprano! ¡Ay! ¿Vas a soplar luego el tato? ¡Shh! Oye, Lola. ¿A ti te parece esa una postura considerable? ¡Nala, nala, nala! ¡Que vas a rayar el zapato, tía! ¡Lola! ¡Lola! ¡Bájate del culo de esa almohada ya! ¡Baja el culo de esa almohada ya, ya, ya! ¡Nala! ¡Nala! ¡Me vas a estropear la foto de la beer watch y vas a pillar! ¿Entendido? ¿Eh? ¿Hola, bebés? ¿Hola, bebés? Nada, quieta. ¿Me pones bien la almohada, señorita? ¿Eh? Oye, Lola. ¿A ti te parece normal haber hecho eso? No vayas a la cocina que ya has desayunado. ¡Adiós, Lola! ¡Hola, petit sweet! ¡Hola, petit sweet! ¡Hola, mi princesita! ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Que dos princesas vienen por ahí! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola! Por aquí la Nala, ahí la Lola, ahí Alicia. Ahí está el cumpleañero. ¡Cerros, perros, perros! ¡Hugo! ¡Tatos! Paco es independiente. ¡Ugi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hugo pasa de la tía! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Hola, princesa! Si es que eres la que más mira la cámara, no estos. ¡Lola! Besutín con este chico. Pero ha decidido... ...coger piedritas. Oye, Paco. Paco. Escucha, que te deja mamá que te la lleves. Pero a ver... ¿Crees que aquí va a ladrar el perrito porque estás en su casa, cariño? ¡Ay, que me va a dar el hachis, hijo! ¡No está Paco! Paco no está. Paco se fue. Paco aparece ahora mismito. ¡Mi amor! ¡Hola, guapo! ¡Uay! ¡Te mato! Pero literal. ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Pero sí te veo de repente! ¡Hola, mi príncipe! ¡Hola, mi príncipe! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Uy! A ver, espera. Nada, ponte mirándolo. ¿Qué comes, bebito? Ahora sí, ponte mirándolo, mamá. Un mini huesito porque es una chica muy pequeña. ¿De qué es el huesito, amor? ¡De chuletón, mami! ¡De chuletón! ¡Hugo, no, Lola! ¡Hugo, ven aquí que vas a mostrar! ¡Toma, toma, toma! ¡Hugo, Hugo! ¡No vayas a quitarle un hueso a un bundón! ¡Corres el riesgo de que te coman! ¡Toma, toma! La Lola ya está gruñendo en la distancia. Aquí tenemos a Paco con su super hueso. ¡Cómo rubia mi bebé! ¡Cómo rubia mi angelito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hugo, Hugo, no, a la Lola, no! Ahora te vamos a buscar a ti un trocito. Anda, ven. Y allí la super tragona de la Lola. ¡Súper tragona! ¡Sí, la Lola! ¡Qué limpio lo tiene ya casi! Tata, mira, la chicha está en el otro lado, que no te lo va a quitar, mamá, tonta. Mira dónde está la chicha, escucha. ¡Lola, Lola! ¡Lola! ¡Oye! ¡Lola! Tranquila, eh. Nadie te lo va a quitar, cariño. Lola no está. Nadie. Lola se fue. Lola está con su huesito. ¿Verdad, cariño mío? ¡Qué rico! Mira, Hugo, que le hemos robado al Tato un trozo de carne para ti. Que no tengo más, cariño. Ahora le quitamos otro trozo. ¿Quieres? Voy. ¡Eh! A mamá no se la gruñe que te lo quito, eh. Alicia, Hugo y Paco están compartiendo hueso. Bueno, ya no. Ya le da miedo a Hugo. No sabíamos, Hugo, que eras carnívoro. Oye, Lola, pero si ya la has rumiado entero casi. Mira, espera, Tata, que te voy a quitar ese que está un poco puntiagudo que no me gusta, ¿vale? Y la Nala, ¿cómo va? Súper, súper. ¿Qué comes, Hugo? Hugo, más despacio, más despacio. Mira, pásate aquí que hay más chichatos. Like, que es que... Hugo, que ese trozo es muy grande. Vente aquí. Que les doy. Dile. Dile al Tato. ¿Le has dejado el huesito? Sí, la verdad, claro. ¿Ya quieres que te lo dé mamá? Voy. Voy. La Lola con el suyo, que ya está más limpio que limpio. Y Paco con el de la Tatanaala. Que han hecho chanje. ¿Con qué está jugando mi chica? ¿Cómo le gusta a mi chiquilla? ¿Cómo le gusta a mi chica, mi chica, mi chica, mi chica? Que te lleve uno nuevo cuando te fui a recoger y no lo quisiste. Pa' mamá. Pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá. Suelda, pa' mamá. Pa' mamá. Pa' mamá. Pa' mamá. Que te como, que te como, que te como. Hugo quiere también. Un danone se come Paquito, un danone que rico le sabe, un danone. De fresa a plátano, ¡qué rico! Oye, que no has tenido que limpiar, pero bien. Anone, vamos. Al pueblo. Ahora os enfoco a los tatos. ¿Les vamos a decir a estos chicos el que les vamos a decir? Que sois muy guapos. Es que lo sois. A ver, ahora que parece que hay menos tráfico. Ahí tenéis a Paco, a la Lola. Ahora os enseña la canija, que va en el otro lado. Detrás de mamá. Hacía muchos días que no grababa enseñándoos mi super careto. Ahí. Ay, jopé. Es que así creo que no entra muy allá. Aquí tengo un huequico que me entra la cámara súper justa. Entonces, claro, dependiendo los movimientos que haga, pues se me va y se me viene. Pero bueno, en fin. En fin, en fin, en fin. Pues nada, hoy es San Valentín. No es que no me haga especial ilusión, pero es que no sé cómo deciros. Muchos coincidiréis conmigo, y muchas, en que San Valentín debería de ser todos los días del año. Es verdad que no podemos estar al 100% todos los días. Yo la primera, el día que estoy insoportable, estoy y más que insoportable. O sea, no poco, mucho. Pero bueno. ¿Haces la vida? Eh, nada. Hoy estoy súper disgustada. Porque tengo seguro... Voy a bajar la voz. Os decía que hoy estoy súper disgustada, que yo tengo un seguro médico. Entonces, me tenía que hacer una limpieza de boca y llamé a mi seguro para concertar la cita. Bueno, ya que te entra, pues te sale gratis, ¿no? Total, que la voy a tener que pagar igual, porque no sé si es porque es con los seguros o qué es. Me gustaría que me dejaseis algún comentario. A vosotros también os ha pasado lo mismo. Porque resulta que hace un año tenía la boca estupenda. De verdad, estupenda. Y hoy no la debo de tener tan bien. Vamos, solo os voy a decir que me he ido del dentista. Me acojo nada. Entonces, no... No sé, no me hace gracia. Pues te vamos a citar con tal, para un presupuesto, con cual, no sé qué. Es que además me da por preguntar. Digo, ¿entonces Sanita es que cubre? Porque claro, a mí que me lo digan, por favor. Porque si no me va a cubrir nada, me lo hago todo con mi dentista de toda la vida. Y ya está. Es más, voy a pedir cita para mi dentista urgentemente. Si hoy es martes, pues ahora mismo le voy a llamar. Si me da para el jueves, pues para el jueves. Me he ido a hacerme una limpieza de boca, ahora no sé. Qué menuda decepción. Yo es que no creo que mientan, ¿no? No sé cómo deciros. Pues yo soy de las que piensan que muchas veces por querer sacarte más, todo te lo ponen muy negro. Pero, no sé, tengo 30 años, tengo buena salud, no tengo mala higiene bucal. Hombre, no os voy a decir que estoy todo el día ahí. No digo que me he quedado flipando. Muy decepcionada estoy. O sea, no sé. Ya sé que lo habré dicho mil veces, pero es que sigo flipando. Solo de pensarlo me pongo del hígado. Y qué tenemos que hacer más. Esta tarde también tengo muchísimo trabajo que hacer. Voy a... Tengo que editar el vídeo del jueves, que es la recuperación de Nala. El día que le junto con los tatas. Que después de dos días estando separaditos... Es que se quieren tanto, de verdad. Tienen sus momentos en los que, pues, no que sé, pues son animales, ¿no? En los que se cascan o no están muy receptivos unos con los otros. O la Nala es la más demandante y dominante. Igual es... La más por culera, para decirlo así. Que sí, que es la más por culera. Pero impresionante lo que se echaban de menos y que sienten cuando pasa algo, ¿no? Y no sé. Me hace gracia como iban a la pupita y... Me emociona pensarlo. Me alegra mucho, no sé. Me llena, ¿verdad? Llenan mi día a día. Hola, bebés. Oye, ¿qué día es? ¡Ah! Quietos, eh. Hola. Amores. ¿A no nevas? ¿A no nevas? ¿Y este chico? No, al parque aún no. Paco. ¡Paco! ¿No hagas chilla a la mamá? ¿A pa qué? Vamos a pa qué. Vamos a ver, amigo. ¡Chuz, zorra! ¿A pa qué quieres ir? Vale, pues vamos ahora. ¿Dónde quieres ir, Arco? ¿Dónde quieres ir? Decirle que os debe la pagar el domingo, que nos dio billete. ¿Dónde quieres ir, Paco? Ahora, adiós, Paco. Adiós. Está lo de caparron abierto. No entra a donde caparron, que va a jugar. Ya verás. Va a ir al primer... Espera. ¡Bombar! ¿Qué hace mi vida? Da un beso. ¡Qué rico! Mi bebé. Mi bebé. Oye, tú. Oye, tú. Y a ti no te dice nada. Lola. ¿Qué es esta, mi gorda? ¿Qué hace, mi gorda? ¿Qué hace, mi Lola? Dile, adelgazar con mamá. Oye, tú. Me acabo de dar una hostia con el coche. Te flipas. ¿Dónde está mi Lola? Arriba. Ven aquí. Hola, ven, cariño. Sube. Hola, sube. Acá, sube. Sube arriba. Sube, venga. Arriba. Muy bien. Como te gusta, ¿eh? Oh, ha vuelto Paco. Paco, Paco, ven aquí. Vá a la máquina. Paco, por favor. Vá a la máquina. Vá a la máquina. ¿Qué quieres? No llores, ¿eh? ¿Qué quieres? Dile a mamá. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué no está? ¿Qué se ha ido? ¡Eso quiere, Paco! Sí, cariño, que te voy a comprar una para tu cumple. ¿Qué? Oye, Paco, ¿qué vas a vigilar? ¿La máquina? ¿O vienes aquí? A ver, dile a mamá, dile. ¿Y tú, cachogú? ¿Cascopú? ¿Qué hace mi bebé? ¿Cascopú? Bebé. ¿Dónde está la pelo? Se ha ido a por boliche. ¿A por o por? A por. ¿Quién va a bajar? Boliche. Paco. No os gustan las brisas a vosotros, ¿o sí? Ven aquí, que me da miedo que salgas a la carretera. Francisco, caca. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vamos! Oye, tú. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Oye, tú. Toma. Nala, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora, ¿qué haces? Paco, ¿eh? Va a venir boliche, Nala. Pero es pequeñito. Bueno, ya será más grande que tú. Joder, que sí está grande ya. Ya boliche será más grande que tú. ¿Qué hace, Ako? ¿Qué quiere, Ako? Ako. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere, gordo? ¿Por qué lloras? ¿Quieres ir a con boliche? ¿Quieres? Ven, pues que vamos con boliche. Ven, corre, vamos. Venga, vamos. Vamos, corre. Va, come, Drano. ¡Boliche! Cariño mío. Hay que irme sus lindas a la Nala. Hay que besitos. ¡Venga, vamos, niebla! Venga, vamos, joder. Pero niebla o boliche. Vamos, cariño mío. ¡Corre! Eh, vosotros a la fábrica. ¡A la fábrica, Lola! ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Por allá no. ¡Lola, Nala! ¿Dónde está? ¿Dónde está, cariño? ¿Nala? No te veo, Paco. Paco, mirad, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está, Nala? ¡Paco, Nala! ¡Mi bebé me ha encontrado! ¡Mi bebé, que es muy lista! ¡Ay, cariño, cariño, cariño! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Hola, princesa! ¡Paco, no te veo! ¡Nala, no seas tan mala! ¡Eh, Lola, bájate de esas planchas! ¡Eh, eh, mejor de esa plancha! ¡Lola! ¡Hola, mi bebé! ¡Hola, mi bebé! ¡Y la Lola quiere la escoba! ¿A dónde? Pues ya bajará. ¿Qué quiere la Lola? ¿Jugar con la escoba? ¿Qué quiere la Loli? ¡A gusta el parque, Paco! ¡Hasta laemos! ¡場o, a larolle! ¡F-p-p, ¡F-f-f-f-t... ¡V-p-p-